Me daba cuenta de lo que pasaba en la música, digamos, en el mainstream, empezaba el reggaetón a ser muy, muy, muy popular. Entonces, la gran mayoría de las radios, digamos que de alguna forma, si querías entrar en ese formato, tenías que tener el dembow, tenías que tener un remix. Entonces era muy loco porque yo había pasado meses en el estudio trabajando con unos músicos tremendos, con este productor, haciendo las canciones, pero no tenían mucho cómo sonar en las radios, ¿me entiendes? Entonces empezaba como de nuevo, otra vez, ese cambio, digamos, de formato y ese cambio de... Pero bueno, yo era como ahí, tú sabes, viendo esa parte y aprendiendo. Después de ese álbum, viene... También en esto que dices y todo en este movimiento, Medellín se vuelve una ciudad muy importante, ¿no? Porque empiezan a surgir muchas figuras por allá, precisamente alineadas con esto. Creo que empieza en Puerto Rico y luego en Medellín se vuelve también... Y se vuelve popular, o sea, Nicky Jam se iba a vivir a Medellín y Balvin y Nicky Jam, bueno, y la cantidad de cosas empiezan a pasar de Medellín, Sky, Bull, Nene, Mosty, una cantidad de chicos, Katie, que no es de Medellín, pero vive ahí. Yo conozco a estos chicos en el año, no sé, 2014 o 2015, y a mí me gustan algunas cosas que pasan en estos sonidos, en la programación, en los beats, en esa forma de hacer música, entonces me contacto con ellos y empiezo a trabajar con ellos. Y hago un disco llamado Mis planes son a Marte. En ese álbum de Mis planes son a Marte, realmente aprendí muchísimo, o sea, me salí de mi zona de confort, pero no puse a trabajar con los chicos. Al principio yo pensaba, bueno, es manejarse el reggaetón, no sé, vamos a ver qué pasa aquí. Y cuando llegamos al estudio a trabajar, realmente me les quito el sombrero. Pareció totalmente diferente la apreciación de la forma de hacer música a la mía, y yo creo que eso fue algo que realmente fue interesante. ¿En qué sentido? En el sentido en el que yo compongo la guitarra de la forma tradicional, tocando el instrumento, y ellos están más que todo en el laptop, trabajando con samples que alteran de una manera o de otra, pero llegan a un lugar súper cool también y muy interesante. Entonces, la guitarra era como un elemento, no el principal, pero estaba ahí más o menos conectando las canciones. Esa oportunidad de hacer ese disco es de mis discos favoritos, me encanta. Mis planes son a Marte. Hicimos de ese álbum, un álbum visual, hicimos como una película que fue dirigida por Cacho López. De hecho, grabamos muchas cosas acá en México y en Colombia, y disfruté mucho esa parte. Está bien interesante eso que dices, porque, por ejemplo, muchas veces en los cambios de formato se generan respuestas al formato anterior completamente distintas al nuevo. Creo que en la música pasa esta evolución entre, a lo mejor hacer la música de una manera muy artesanal y guitarra, a pasar 100% a computadoras, samples, midis, y luego de repente se genera un híbrido, ¿no? Sí. Que agarra como que lo mejor de los dos mundos. Lo relaciono mucho, por ejemplo, con el surgimiento del videoblog, que el videoblog nace rompiendo un pecado capital del cine que es el corta continuidad. Dices, ¿sabes qué? A mí no me importa que se vea el jump cut, de hecho va a ser que la piedra angular del formato sea el corta continuidad. Y con eso se genera un nuevo formato, que acaba siendo como la antítesis al cine o a la televisión. Y después, conforme pasa el tiempo, estos empiezan a surgir formatos híbridos que balancean lo mejor de los dos mundos. Yo creo que el podcast es el hijo bastardo entre el radio, el videoblog y la televisión, porque agarra un poco de todos los mundos en el sentido de que ya no somos tan chileros como los videoblog, porque ya tenemos un poco más equipo, pero tampoco hay tanta producción como la televisión, pero también parece un programa de radio. Entonces, encontrar inspiración en estos nuevos formatos, a pesar de ser tan disruptivos, se vuelve un elemento clave para poder seguir vigente, ¿no? Sí, de alguna forma, yo disfruté mucho ese momento con los chicos. Pareció increíble, increíble. Ver cómo trabajaban y cómo nos adaptábamos de alguna manera a algo totalmente híbrido, como vos lo decís. Ese álbum fue muy especial para mí. Después de ese álbum, hicimos otro álbum, más o menos en el mismo formato, que se llamaba Más futuro que pasado, Sí, que esa es en la que tienes la canción con Nodal y con Yatra. Y Nodal estuvo aquí ayer, justamente. Ajá, ok, ok. Nodal estuvo. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos trabajando y siento que en ese álbum ya yo sentía como que era el máximo que yo podía experimentar de esa manera. Es decir, sentía ya un grito profundo que decía volver otra vez a trabajar de la forma tradicional. Es decir, la guitarra, la batería, el bajo, todo esto. Más sin embargo, sí me gustó la experiencia, pero creo que fue el límite ya, digamos, de eso. Cuando terminó de hacer ese álbum y seguimos girando, porque me pasaba algo muy loco. Yo componía las canciones, trabajábamos, componíamos entre varias personas, por ejemplo, cosas que nunca había hecho. Siempre trabajaba con varias personas y producíamos acá unas canciones, allá otras. En fin, eso era interesante porque era estimulación de diferentes personas. Después llegaba al show y tocaba con la banda y sentía que las canciones en vivo no... Tú sabes, porque tú las diseñas ahí. Sí, sí, sí. Y después cuando estás en vivo, tienes que adaptarlas. Empezaba a sentir como cada vez más eso. Entonces, en ese álbum ya digo, bueno, ok, listo. Yo creo que hasta aquí llego con esto. Voy a darme un espacio no creativo, sino para hacer un álbum de covers. Un álbum de covers con mis canciones favoritas de toda la vida. Ahí hago un álbum que llamo Origen. Exacto, sé que es la de Dancing in the Dark, ¿no? Exacto. Es una rolota. Sí, sí, me gusta. Yo soy muy fan de Bruce Springsteen desde... Estaba muy pequeño, pues muy... Tres, dos, tres años. Y ahí es donde yo digo, bueno, listo. Esto que estoy sintiendo acá, esta forma de trabajar, es lo que quiero volver otra vez a hacer. Que es lo que hacía antes. Y como que me vuelvo como a tomar este camino de hacer música orgánicamente. Con personas, ensayando, grabando en vivo, tocando los instrumentos, cuidando que el micrófono esté bien puesto en el speaker del amplificador. Todos esos detalles manuales, ¿me entiendes? Muy artesanos. Pero está interesante porque es ya con el recurso de haber vivido lo otro, ¿no? Sí, exacto. O sea, ahí está en la base de datos en tu cabeza y si algún día lo quieres utilizar para aplicarlo como recurso para enfatizar el mensaje, lo tienes, ¿no? 100%. Y la verdad es que me gusta. O sea, es decir, no fue algo que yo no disfrutara. O sea, como te digo, te escucho de todo tipo de música. Yo escucho Post Malone y me encanta Post Malone, por ejemplo. Y escucho Chili Peppers y me encanta Chili Peppers también. Y ambos son hechos de formas muy distintas. Claro. Pero hay algo muy interesante también en la forma de hacer música como ellos la consiguen. También creo que en la música pasa a diferencia de otros formatos que todo se intenta meter en un mismo lugar. Por ejemplo, pues no es lo mismo un podcast mío que una película Woody Allen, ¿verdad? O sea, a pesar de los dos ser videos, son cosas muy diferentes. Sí. En el tema de las canciones, creo yo que existen canciones con casos de uso muy específicos y casos de uso muy distintos de otros tipos de canciones. Hay canciones que a lo mejor le apegan más a sentimientos humanos, a la longevidad, a lo mejor a no pasar de moda. Y hay ciertas canciones que están hechas con toda la intención de estar de moda que también está bien. Sí, claro. Y como que en la música no existe esa división tan clara entre uno y otro. De acuerdo. Y creo yo que sí existen diferencias entre la parte orgánica de hacer canciones más artesanal y la parte de hacerlo más en computadora, más estandarizado, más con productores, que también tienen su cabida y están funcionando. 100%. Pero yo los veo como formatos diferentes. 100%, ¿no? Así lo siento yo también. Creo que ambos han sido, pues, para mí muy disfrutadas, ¿cierto? Pero en lo personal sí sentía como esa necesidad. Sobre todo porque como yo toco en vivo siempre con la banda, yo quería volver a sentir eso. ¿Sí me entiendes? Que desde el principio de la gestación de la canción al show en vivo fuera, ¿sabes? Sí. Entonces, después de ese álbum de covers es cuando comienza ya como, ok, voy a definitivamente volver a ese sonido y empiezo a trabajar en este disco de vida cotidiana que tiene todo este recorrido de todos estos años, de todos estos discos, pero que vuelvo un poco a ese lugar orgánico que me encanta. Que si no, pues mandamos a la gente a que vaya a escuchar el disco y ya va a estar disponible en plataformas cuando tú estás fuera. Y ya va.